Este semáforo no sirve, aunque tiene la verde para peatones todo el tiempo, un poco peligroso. Una visita rápida al castillo de Chapultepec y ya ni siquiera me acordaba como se veía por dentro y que vista tan increíble. Comencé el día yendo a platicar con Judith, que sabe mucho de nutrición y arquitectura y diseño. Y la estoy tratando de convencer de que haya como un canal para compartirnos tips interesantes de nutrición. Hola Judith. Hola, ¿cómo están? Es un día increíble. ¿Qué tal? Pues les cuento que he tenido esta idea ya desde hace tiempo. Yo he tenido como experiencia con el emprendimiento tradicional, digamos. de una marca de vino mexicano junto con mi hermano, con artistas. Pero en todo ese rush, que ya sabemos que a los emprendedores nos encanta comprar todo, etcétera, descubrí que tenía una inflamación en la tiroides. Y eso fue pues todo un camino que he estado descubriendo muchísimas cosas que me encantaría compartirles. Y creo que son esa información de verdad que nos puede salvar la vida. Y sobre todo en este país que es tan abundante, que tenemos tanto que dar como personas y también como país. Yo creo que sería increíble poder compartir esto. Y bueno, gracias. ¿Cuál es su Twitter? Mi Twitter es judith-gh1. Ok, pues le pueden tuitear a judith-gh1 y motivarla a que nos regale esos consejos. Quedó muy bonito aquí el parque en Las Cibeles con las mesas y las sombrillas y todo. También hay wifi gratis. Una cosa que venía pensando hoy durante diferentes momentos del día es como recordando que todo el mundo ha trabajado una muy buena cantidad de tiempo construyendo lo que cada quien está haciendo. O sea, desde gente que trabaja en corporativos hasta emprendedores que están empezando algo nuevo y todo el ecosistema que está en medio de empresas y de personas profesionales tratando de como convertir sus visiones y sus deseos en realidades. Y lo curioso es que el mundo es tan complejo que como que absolutamente nadie lo tiene bien, 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 bien resuelto. O sea, incluso la persona que es como la más profesional que tú lo volteas a ver y dices, wow, esa es una persona que hace súper bien su trabajo. Creo que todavía en el fondo está tratando de descubrir cómo es que funcionan una muy buena cantidad de cosas en su industria, en su empresa, en cómo se relaciona con personas. Y este es un pensamiento que como que siempre me gusta recordarlo y me gusta compartírselos en este video porque muchas veces nos sentimos como con cierta presión de decir, wow, o sea, tengo que mostrar que soy profesional, tengo que mostrar que sé lo que estoy haciendo. Cuando la realidad es que en muchos de los casos no lo sabemos. Estamos intentando descubrirlo conforme lo hacemos. Y creo que el aceptarlo, incluso a nosotros mismos, nos hace como que bajar un poquito la presión y decir, bueno, ok, quizás el experto en una cosa toma 10 mil horas y llevas 5 mil. Y sigues tratando de como descubrir las cosas y es normal y es total y completamente válido voltearte con alguien y decirle, mira, la verdad no estoy muy muy seguro de cómo funciona esto, pero esto es lo que estoy intentando. En vez de tratar de mostrarte como el experto que lo sabe todo, que en ese caso es como muy complicado que otras personas crean en ti porque si te pones como ese maestro que lo sabe todo, y te equivocas, se destruye absolutamente toda esa imagen y obvio es también uno mismo cargar con un peso gigante. Entonces, es como la transparencia de decir, sabes qué, no soy un experto, pero estoy haciendo absolutamente todo lo que está en mi poder para tratar de lograr esta meta a través de este proceso. ¿Quieres ser parte de esto o no? No, no.